En otros asuntos, agentes de la patrulla fronteriza arrestaron a un mexicano que caminaba al este del Sasa del domingo por la tarde. Al revisar antecedentes, se descubrió que había sido condenado por violación legal en el estado de Georgia en el año 2012. Se trata de Raúl Córdoba García, de 25 años, quien ahora está detenido bajo custodia federal en procesamiento por violaciones de inmigración criminal.